¡Llegó el pavo! Cada vez es más común encontrar en varias partes de la ciudad este tipo de letreros que motivan a más de uno a liberarse de una carga de cara a la cena navideña. Por ejemplo, esta familia de manavitas ya lleva nueve años horneando pavos, pollos y lechones para todos los gustos. Ángel, ¿cómo manavita termina haciendo pavos en esta temporada? Viendo la necesidad que quieren las personas, la necesidad que viva la ciudad, por eso decidimos preparar unos pavos. Tenemos ya nueve años preparando en este negocio. Desde muy temprano las manos de estas personas se unen con el objetivo de despachar los cientos de pedidos que llegan en esta fecha. Desde las seis de la mañana y aquí prácticamente lo retornamos por horas. Hornear un pavo de ocho kilos cuesta 20 dólares y 25 los lechones y con los años también han variado la cantidad de opciones disponibles. El medallón es todo deshuesado. También tenemos salsa lo que es de ciruela, que es de ciruela pasa y de champiñón. La clave, dicen, está en el secreto de su aliño. Lo primero se pone a marinar el pavo, por lo general 24 horas, para que el aliño haga efecto y tenga un buen sabor. Después de ponerle sal se le inyecta. Esto es lo que le llamamos la inyección, porque la pechuga es reseca, es un poco reseca y para que quede con un buen sabor se le inyecta en varias partes. Luego durante día y noche los hornos hacen su trabajo, dependiendo los tamaños, hasta por más de seis horas. Poco a poco hay aumentando la cantidad de personas que nos solicitan nuestro servicio y realmente sí, una ayuda a lo económico. Además de constituir un buen ingreso para su economía familiar, están contentos de aportar con un plato delicioso a las casas ecuatorianas. Eso nos da una satisfacción personal, que a base de nuestra sazón se delecta de su pavo para Navidad. Son los negocios temporales que también forman parte de este ambiente festivo. César García, Ecuador TV.